Nos pegamos una vuelta también por el Ministerio de la Producción de la provincia atendiendo que ha empezado todo el proceso de las declaraciones juradas para los productores que fueron afectados por las fuertes lluvias, los campos inundados y las producciones afectadas. Más de 700.000 hectáreas han sido dañadas por estas precipitaciones y casi 2.000, 2.500 productores también están sufriendo el embate de estas lluvias. Vamos a estar durante 35 días, serían 5 semanas desde hoy hasta el 6 de marzo en todas las delegaciones del interior y además en puntos regionales itinerantes que vamos a estar, sería Capital, Empedrado, Santa Lucía, Goya, Bellavista, Saladas, Esquina, Mercedes, Curuzucuatiá, Mocoretá, Montecaseros, Santo Tomé, Virasoro, todos esos son los lugares donde tenemos delegación y va a estar durante 5 semanas la oficina abierta para poder recibir las declaraciones juradas y también entregar los formularios para que completen los productores y también desde esas delegaciones se van a hacer las verificaciones técnicas. Además vamos a organizar, como te decía, los puntos itinerantes regionales para atender esas regiones donde no tenemos delegaciones que serían Ituzangó, acá el Sombrero, Tabahí, Tatacuá, Santa Rosa, San Roque, Paso Tala, Palmita, Pueblo Libertador, Malvinas, la zona de Alvear, Paso de los Libres, La Cruz, todos esos lugares vamos a estar atendiendo y también San Roquito sobre el río Benidiais, vamos a estar atendiendo de acá a los próximos 15 días, todas esas localidades y en este momento estamos sacando la publicación donde va a quedar registrado el lugar, esa sería la localidad, el lugar dentro de la localidad, la oficina donde tiene que dirigirse y qué días vamos a estar en esas localidades. ¿Se sabe a ciencia cierta cuántos productores están afectados? Y nosotros calculamos alrededor de 2.000 productores en todo concepto, tenemos productores arroceros en la costa del río Corrientes, tenemos muchos productores hortícolas a cielo abierto y algo de tendalero también, pero fundamentalmente a cielo abierto, tenemos también productores tabacaleros, que son muchos, y tenemos productores ganaderos, que siempre hacen alguna otra actividad también, pero también tenemos productores ganaderos únicamente pequeños, medianos y grandes productores, distribuidos en toda la provincia, en las zonas bajas, sobre todo los pequeños productores muy afectados por su superficie reducida, y eso le limita por ahí a la hora de trasladarse dentro del campo y que tuvieron que trasladar a Hacienda, ¿no es cierto? ¿Las hectáreas afectadas en números aproximados? Estamos en el orden de las 700.000 hectáreas afectadas. ¿Y el pronóstico que indica, ingeniero, que estas contingencias pueden continuar? Sí, hasta febrero vamos a tener buen tiempo, que no es más que una semana, digamos, lo que pasa es que venimos una semana, y si bien llovió en el sur el fin de semana, y en algunas localidades llegaron a los 45, 50 milímetros, en gran parte de la provincia no, y está pronosticado buen tiempo toda la semana, o por lo menos no lluvias tan grandes, y febrero y marzo estamos ahí con algunas alertas que estamos monitoreando, pero no de la magnitud que tuvimos entre el 8 y el 18 de enero, ¿no es cierto? Se cierra un enero muy lluvioso, ¿no? Se cierra un enero lluvioso, y sobre todo intenso, porque llovieron en algunas localidades 600 milímetros en 10 días, eso es lo particular. El agua escurrió rápido, gracias a Dios, el Paraná estaba abajo, escurrió rápido, por lo que no tuvimos que lamentar pérdidas mayores, ¿sí? Nosotros los monitoreos que estamos haciendo y la recorrida, vimos eso, vimos que gracias a Dios el agua escurrió rápido. ¿Qué tipo de beneficios recibirán los productores que se sumen a la emergencia? Sí, tenés prórroga de impuestos y prórroga de vencimiento de crédito de bancos oficiales, también tenemos asistencia financiera a través de bancos oficiales, la Nación anunció, el secretario de Agroindustria de la Nación anunció en la última reunión de emergencia agropecuaria, una línea del Banco Nacional a 5 años, que los dos primeros años va a tener subsidio de tasa del 50%, y también estamos para los pequeños productores gestionando una línea de crédito a través del Consejo Federal de Inversiones, que es a tasa cero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!